El futuro que no viene, ni el pasado... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Usted está seguro de lo que me dice? Sí. Lamentablemente sí, señorita. No, 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 pero no puede ser. Fíjese bien, fíjese bien, porque... No puede ser. Yo tengo que ser la heredera, ¿sí? Si yo no tengo esa plata, Danilo no se casa conmigo ni loco. Aparte, yo no puedo ser más la sirvienta de la señora Clelia, ¿eh? No puedo ser más, porque acá usted no sabe lo que es esto. A mí no me pagan, me dan de comer polenta, me mandan a la quicha... Tranquilícese, por favor. ¡Pero no! ¡Pero no! ¿Cómo quieren que me tranquilice? A mí no me puede pasar esto, yo necesito esa plata. Por favor, señorita Villegas, por favor. Yo lamento profundamente haberle ilusionado así. Mire, pero fue un equívoco involuntario. No puedo hacer nada, ¿me entiende? Nada. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Entonces yo... ¿Pero qué? ¿Entonces se acabó? Que no voy a tener nada de nada. Nada. Pero... ¿Pero entonces yo qué hago? ¿Pero me quiere decir yo no quiero ser pobre? No quiero ser pobre. Mi amor, ¿cómo te fue? Hola. Te comento todo. Eh... Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Bueno, según el médico... Tengo un quiste en el ovario. ¿Es grave esto? ¿Y si no desaparece? No sé, qué sé yo. Pero escuchá una cosa. Mi amor, ¿te revisó bien? ¿Tan rápido? Porque, o sea, yo no caso uno de esto, pero... No sé, por lo menos te hizo un análisis, algo. Sí. ¿Te revisó? Bueno, no, análisis no, pero sí, me revisó entera de arriba abajo. Muy bien, sí. Sí. ¿Te más noció también? No sé, que si no. O sea, que te revisó de arriba abajo, por ahí te metió alguna mano o algo. No me estás cargando, Valentín. Te estoy hablando de cosas serias, ¿viste? Por ahí me tienen que operar. Mirá. Bueno, no, no, bueno, tranquila, tranquila. Estoy asustada, bebé. No, 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 no pasa nada. Bueno, dime un poco, sí, no. Envío. No sé qué haría si no te estuviera vos, bebé. Pero tenés cuidado que me vas a hacer caer, hombre. Yo me hago todo lo posible para me entretener en este lugar limpio como vos querés. No me hago todo lo posible. Bueno, ya está. Anda, anda, buscame al cuartito un cajón de cerveza, que ahora van a venir los muchachos y no tengo nada frío para darles. ¿Con o sin cerveza? ¿Cómo con o sin cerveza? El cajón. ¿Eh? ¿Con o sin cerveza el cajón? El cajón con la botella y la cerveza abajo. Ah, vos me piste un cajón de cerveza. Exactamente, anda que te vienes a entrar. ¿Qué me pones acá arriba, la escoba? Uy, yo estoy acá. Un cajón de cerveza, cajón de cerveza. No hay ningún cajón de cerveza acá. ¡Sí, Clarita, no hay ningún cajón de cerveza! Vasco, ¿lo vi yo? Traelo. Pero, yo no hay ninguno. Pobre Clarita, no ve nada. Se está quedando cieguita. Le voy a tener que prestar mis anteojos. Ven, ningún cajón de cerveza, ¿eh? ¿Cómo que no hay cajón de cerveza, hombre? Si yo misma lo puse ahí. Tienes que estar. Pero han chupado todo esto, gorila. ¿Pero es que se lo van a chupar? Entrá que está ahí, hombre. Lo puse yo. Te lo chocás en cuanto... Pero, ¿cómo que no está? Ahora me va a discutir que no está. Mirá, por favor. Que no te bueno. Que no te bueno. Que no te bueno. Que no te bueno. A ver. A ver. Pero, fíjate que... Decime, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Si es un león, te come. Ah, pero antes no estaba acá. Ah, ¿no estaba? Mentiroso. Si yo lo dejé acá, ¿cómo que no estaba? No me mientas, ¿eh? Yo no te miento. Margarita. Que robe... Que robe el... Que robe el... Que robe el café si no nunca mentí mal. Me está mintiendo, vasco. No seas mentiroso. Me está mintiendo. Dejá en bromar. Vamos, agarrá eso y vamos. Le voy a mandar al confesionario, ¿eh? No. Va. No, no, no. Sí, sí. No, mancho. No, 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 no. Ahí va, ahí va. Y se va la tercera, vasco traidor. Yo voy a hacer ese turro y le parco algo en la ropa de esa. Hola. ¿Cómo está, mi amiga? ¿Preferida? ¿Qué le hice? Ay, esa. Te vine a visitar, mirá. Te traje un regalito. ¿Para mí? Sí. ¿En serio? Bueno, no exactamente para vos, ¿eh? ¿Cómo? Cuídate. ¿Te gusta? Ay, no lo puedo creer. Ay, es un montón de cositas, no sé, son divinas. Ay, Cris, qué bonito. ¿Te gusta? Mirá, mirá. Ay, es el primer regalito que le hacen a Nuevo. Ay, gracias. No. ¿Te gusta en serio? Ay, es un divino. Me muero, no puede ser. Mirá lo que son, chiquititos, así. Ay, justo estaba tratando de escribirle una canción al cachorrito. Bueno, aparte, los compré así porque, viste, como todavía no sabemos si es nena, nene, entonces es así como neutral. Pero es precioso. Ay, no, no, no puede ser. No puedo. Me volví loca, compré todo. Ay, muchas gracias, gracias. De nada. Ay, soy un sol, me cambiaste el humor, mirá. ¿Por qué? ¿Qué te pasaba? ¿Qué? ¿Algo con Guevara? ¿Qué? No, Guevara no. Rey. Estuvo llamando toda la noche, ¿podés creer? No. ¿No pegamos un ojo? ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para joder, Gris? ¿Para qué va a ser? No pegamos un ojo en toda la noche. Yo estoy destruida, guido estaba, que no te puedo explicar. No, pero este hombre no tiene paz, es increíble. Bueno, pero vos no te enrosques porque este hombre está rayado, ¿viste? ¿Vos no iban a pelear ellos, aparte? Sí, creo que el ocho van a pelear, pero con eso... Bueno, vos dejálos, dejálos que remen sus cosas en el ring y tratá de mantenerte al margen porque, viste, te va a hacer mal a la panza si te haces mala sangre. Yo trato, Gris, pero no es fácil, ¿viste? ¿Qué querés? Es este tipo el que llama y que jode y el que se mete, ¿viste? Che. ¿Qué? Digo yo, habrán aprovechado por lo menos anoche, ¿no? Ya que estuvieron toda la noche en vela, ¿no? Una... Ah, sí. ¿Alegría? Uh, fue una noche increíble, una joda, imagínate, unas ganas, un estímulo. Ay, pero me estás cargando, Gris, no te estoy diciendo que estuvo llamando a este idiota toda la noche. Bueno, yo aprovecho siempre que puedo, qué sé yo. Yo me alegro por tu capacidad, ¿viste? Pero la verdad... Bueno, no, pero es cierto, a veces no. No hay forma de lograr que tu pareja te... te devola. Pero, ¿sabés una cosa? Todo tiene solución. A ver, la profe sexo... Vos sabés que, casualmente, estuve comprando unas cositas que yo considero que son como el remedio infalible para estas situaciones. Mirá, despacito te lo muestro para que veas. No sé si me vas siguiendo, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Vos creés? Yo creo. Vos fumá. En serio, te digo. Vamos, Valentín, vamos, movete, viejo, no te veo concentrado, ¿eh? Capilla, dale, vamos, vamos, seguí así que falta un minutito, dale. Eso te sale, esto te sale, esto te sale. ¿Qué cosa? Vamos, chico, vamos. Ah, pará, pará, loco. ¿A dónde vas? Ah, dejá, vení, cordón, yo te sigo esperando. Vení, vení. A ver, chico, vamos. ¿Qué haces, campeón? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien. ¿Te cagamos un poco de bolsa? ¿Yo te la tengo? Chis. Por tenérmela duro, ¿eh? Ya que no quiero dejarte el ojo en computa. ¿Qué ves a eso? El vasquito. Dale, vení. Toma, por qué te lo aguanto. El vasquito no usó, pero solo es esa zapa, ¿eh? Que más o menos parecido. Ah, te sarfé, ¿eh? Buenas, ¿qué tal? Qué bien que se te ve, ¿eh? Descansado. ¿Te dormiste bien anoche? Te me quedé ya tan lipe. Se ve muy bien que no pegué un ojo, ¿eh? No te da otra cosa para meterte el dedo. ¿Qué mierda hacer con el dedo? No te enojes, Guido. Lo hice para cuidarte, de verdad. ¿Cuidarme qué? Mejor cuidarte vos el siete que el ocho te lo rompa. Lo hice para cuidarte, de verdad, Guido. Para que no rompan la abstinencia. Vos sabés, puede ser muy peligroso eso, ¿no? Mucho más conociéndola como la conozco a Azucena. Digo... ¡Te he reventado! ¡Sacámelo! ¡Sacámelo! ¡Mátela! ¡Mátela! ¡Andate! ¡Sacámelo! ¡Andate, chico! ¡Sacámelo! ¡Sacámelo, carajo! ¡No le dé bola! 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 ¡No le dé bola!